Hola, me llamo Alicia. Bienvenido a mi mundo. Te invito a conocerlo. Al principio quizás te parezca curioso, pero no te preocupes. Lo tengo todo bien archivado en listas con las cosas que me gustan y las que no. Por ejemplo, me gusta el color verde seguido por el azul y el amarillo. Bueno, me gustan los colores, todos los colores. O las naranjas. Me gusta su forma redonda y ordenarlas de mil modos para luego comérmelas, porque perfuman y su jugo explota en la boca. Pero me disgusta pelarlas y por eso cierro los ojos. También me gustan las medusas, esbeltas y alargadas, pero no me dejo engañar por su forma de pompa de chicle. Sé que pican y dan calambres. Mmm, ¿qué más? Ah, sí, me disgusta que me hablen rápido o que muevan mucho la boca, porque entonces me parece que las personas me van a picar y eso me marea y me desconcierta. Prefiero las palabras alargadas y tranquilas que se toman su tiempo para llegar a mis oídos. Hay quien piensa que soy tímida y callada, pero yo hablo mucho, 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 pero por dentro, en mi mundo. Me gusta que me hablen con imágenes, como los pictogramas, porque se entiende todo más fácil y ordenado. Es como si pudiera coger las palabras con la mano y jugar con ellas. Me gustan las cosas que me divierten, como los cómics, me gusta colorearlos y mirarlos una y otra vez. Pero no me gusta hacer cosas que me ponen nerviosa. Ir al dentista, por ejemplo, me molesta que meta sus manos en mi boca, me dan ganas de morderlas con fuerza, aunque después me hace un gallo con su guante de plástico y me hace reír. Mi rincón preferido es mi habitación. Es un castillo mágico, cálido y seguro donde todo está en su sitio y reino sobre mis juguetes. Desde allí puedo pasarme horas y horas observando a la gente a través de la ventana. No están demasiado cerca y me siento protegida. Las otras ventanas que más me gustan son las digitales. Me explican mucho mejor y me acercan a ese mundo que me sigue asombrando cada día. Definitivamente soy fan de la tecnología porque siempre responde igual y eso me hace sentir bien. Las apps me ayudan a aceptar muchas situaciones que no me gustan. El peluquero es una de ellas. Me cuentan que no me hará daño y además tiene un bigote tan gracioso. Mi tablet está llena de esas ventanitas mágicas a través de las que me fijo en detalles nuevos. Ordeno, me expreso o juego a las sombras con mi hermano. Un día hasta ayudé a hacer una de esas ventanas. Gracias a esas ventanas hoy he podido enseñarte mi mundo y como verás no es tan distinto al tuyo. En él hay muchos compañeros que me acompañan cada día. Nos entendemos a nuestra manera y hacemos juntos muchas cosas. Nos gusta pasarlo bien. Me llamo Alicia y tengo autismo. Si te has quedado con ganas de más solo tienes que darle la vuelta a la imagen. Y como hacía cierta famosa Alicia, pones todo del revés y vuelves a empezar. A mí me gusta y a ti.